Octubre 4, nace Pedagogía del Cuerpo Dinámica La Oruga Dele varias vueltas y la acuesta por ahí bien lejos Ay no, yo no me puedo acostar Si, que pena, pero la acuesta por allá abajo No, por eso se fue a la manguita Ah, fue la trampa No, eso es muy duro Amársela bien por favor Uy esta oruga si esta grande Es una oruguita, pero dejele un poquito de silencio No, por eso respira Si, si respira por ahí, no, no, no Si, el esta respirando, espira No, 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 tampoco así Eso a ver, bien tapadito Ya le voy a ayudar No, me hace el favor, no le haga caso Ay, pero es que no están ofrezados Prope, ya te echaba Ya Ya tengo la experiencia Dele vueltas Dele vueltas, dele vueltas por todo el campo y la presa ¡Vuelto! 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 Organice por favor esa bruja.